¿Qué es la electroencefalografía? Vital ITS cuenta con los servicios en Neurología, Electroencefalograma, Estudio Polisocnográfico y Consulta por Neurología. ¿Qué es electroencefalografía? Es una prueba de diagnóstica que consiste en el registro de la actividad eléctrica cerebral en condiciones basales de reposo, en vigilia o sueño y durante diversas activaciones. Habitualmente hiperapnia y estimulación luminosa intermitente. Indicación y detección de epilepsia Encefalopatía inflamatoria Encefalopatía metabólica Encefalopatía tóxica Encefalopatía hipóxica Coma Diagnóstico de muerte encefálica Tumores cerebrales y otras lesiones ocupantes de espacio Demencia Enfermedades degenerativas del sistema nervioso central Enfermedad cerebrovascular Traumatismo plano encefálico Cefalia Vértigo Trastornos psiquiátricos Entre otros Asamblea Departamental de Arauca Hará control político a la gerente del IDEAR No se conoce qué pasó con la reestructuración de dicha entidad La Asamblea Departamental de Arauca le hará control político al Instituto de Desarrollo de Arauca Presentamos una proposición que fue aprobada por unanimidad y cuyo objeto es hacerle un ejercicio de control al Instituto de Desarrollo de Arauca Toda vez que hace más de seis meses le entregamos unas facultades para transformarse en un INFI Pero de ahí en adelante pues no sabemos cómo ha quedado la planta de personal del IDEAR Cuál es el portafolio de servicios Si están colocando créditos o no Cuál es la cartera que tiene el IDEAR en este momento Cuáles fueron los beneficios de la transformación Si realmente hay que hacer un comparativo entre la planta de personal que venía La nueva planta de personal para ver si hubo ahorro en los gastos de funcionamiento Revisar los ingresos del Instituto para ver si con lo que ellos producen les alcanza para el sostenimiento El diputado Dumarabel Sánchez quien hizo la proposición y fue aprobada por los demás diputados Quieren conocer cómo se van a dar los créditos por parte del IDEAR Queremos conocer también cómo van a ser para colocar los créditos a los empresarios El empresariado araucano, llámese comerciantes, llámese ganaderos, llámese microempresarios Están pasando por una difícil situación y el IDEAR precisamente se creó con ese fin Apoyar el desarrollo del departamento de Arauca De tal manera que queremos saber cuál va a ser el mecanismo Cuáles van a ser los intereses que le van a cobrar a un beneficiario de crédito Si hay operador para, porque entiendo que ahora se va a manejar a través de un operador Si ya han adelantado los trámites para seleccionar a ese operador A cómo le van a colocar los recursos al operador Y al operador a su vez a cómo se los va a colocar al beneficiario final Según el líder político se desconocen cuántos abogados son los encargados de la recuperación de la cartera Una cosa muy importante es saber cuántos abogados tiene el IDEAR en el cobro de cartera Y qué rendimiento están dando esos abogados Yo tengo entendido que cada uno de esos abogados percibe unos emolumentos, una remuneración Y que tenemos que evaluar si realmente hay una contraprestación Si se justifica el pago que le está haciendo a esa serie de abogados Que están trabajando con el IDEAR llevando los casos de cobro jurídico Toda esa serie de aspectos las vamos a revisar Además también he propuesto que revisemos el tema del lote del trompillo Un lote que fue adquirido en la administración pasada con fines de vivienda Y que hoy por hoy no sabemos qué van a hacer con esos lotes y cómo los van a manejar Los diputados y los habitantes de Arauca desconocen cuál fue la reestructuración que se le hizo al IDEAR La verdad es que en este momento todo lo que le he comentado Pues nosotros somos ajenos a cuál es el funcionamiento del IDEAR Por eso hice esa proposición ayer que tuvo muy buena acogida en el seno de la asamblea Y el próximo 10 de julio entonces estamos invitando a todos los interesados Para que nos acompañen en el recinto de la asamblea Y todos nos enteremos cuál es el funcionamiento Cómo está funcionando el nuevo IDEAR que se ha transformado La reestructuración del IDEAR tiene en la quiebra prácticamente a los comerciantes y empresarios Del departamento de Arauca porque aún no pueden acceder a un crédito Yo tengo entendido que el IDEAR solamente está prestando para temas educativos Y algunos créditos institucionales pero créditos directos a los empresarios Llámese a un comerciante, a un ganadero Pues no se están colocando porque hasta donde yo sé no han escogido el operador Que iría a manejar eso Me hablaba la gerente y me decía que un posible operador podría ser confiar Podría ser el alcarabano, podría ser otro Pero de todas maneras eso será un concurso público Para escoger ese operador que va a ser el que va a manejar los recursos finalmente del IDEAR Para el próximo 10 de julio del presente año Quedó programado el control político al Instituto de Desarrollo de Arauca y DEAR En la asamblea departamental